Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y en el video de hoy quiero compartirles a ustedes esta idea súper fácil para decorar tus fundas o carcasas para tus teléfonos móviles. En esta ocasión he conseguido esta funda transparente de pasta dura en la tienda del dólar. Usaré también estas piedritas decorativas brillantes y algunas con formitas de helado y de dulcecitos para decorar. Así como también utilizaré estos tubos de pasta para decodent que conseguí en la misma tienda. Decodent es una técnica creativa japonesa cuyo fin es crear una imagen lo más posible kawaii. Kawaii que significa lindo, hermoso, bonito. La palabra decodent empezó a surgir en Japón a partir de que la gente empezara a customizar sus fundas para móviles o carcasas y de ahí viene la palabra deco que en inglés significa decoración y seguido de den que es una palabra que significa teléfono en japonés. Ya después de haberle explicado un poquito de qué se trata esta técnica ahora voy a mostrarles a ustedes lo que hice. Voy a empezar a aplicar esta pasta en forma de crema para pastel. Yo fui colocando como puntitos uno tras otro para lograr este efecto. Después de haber cubierto toda la carcasa de esta crema blanca empecé a decorar a mi gusto las piedritas decorativas y las figuritas de dulcecitos haciendo lucir esto como un pastel de verdad decorado. Le coloque algunas perlitas, un poquito de escarcha, todo esto es como tú lo quieras. Pon a volar tu imaginación y haz tu carcasa preciosa. Así como estoy decorando esta carcasa podrías decorar lo que quisieras. Podrías decorar libretas, fundas para tu laptop, para tabletas, mejor dicho lo que tú quieras. Como te digo solamente pon a volar tu imaginación y escoge decorar lo que quieras. Al final le puse una pequeña decoración como una ondita con crema marrón simulando chocolate, una cremita también que viene para esto. Yo lo dejé secar por 24 horas y listo. Así de sencillo y fácil personalizamos una carcasa o funda para un teléfono celular. Esto haría un excelente regalo para quienes quieras, de pronto para navidad, para cualquier ocasión especial y estoy segura que la persona que lo reciba va a estar muy contenta porque fue algo personalizado que lo hiciste tú con tus propias manos. Espero que este vídeo les haya gustado mucho, que les haya servido y si ustedes creen que puede servir a otra persona, les agradecería mucho que lo comparta en sus redes sociales. También te recuerdo que puedes dejar tu comentario en la parte de abajo, cualquier sugerencia, cualquier petición que tengas y yo en el momento que pueda lo estaré leyendo y contestándoles. Y yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo la sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. ¡Chao! ¡Gracias!